Dándole saludos a la gente de Pollos El Goldito O sea, si a usted le gusta comer un rico pollo ¿Te gusta la pierna? Les mando saludos a la gente de Pollos El Goldito Ellos están en calzada de independencia Vaya y diga, ¿ustedes son los que duelen de la maruja? ¿Ustedes son? ¿Aquí? ¿Está delicioso? Si no le gusta el pollo, me habla y me hace un escándalo De tan bueno, ¿verdad? ¿Verdad que sí, pollo? Cállate, cállate No llores, no puede salir Bueno, mientras el pollo se controla Yo voy a invitarlos a toda la gente Que usted no se pueda hacer, Felipe Los que no fueron a San Felipe, esta semana Vamos a decir la otra semana, pues, ¿qué creen? Le tengo dos buenas noticias O sea, una buena noticia es que Jerry de Mara va a estar el próximo sábado Allá, el 6, el otro sábado es 6, ¿verdad? Hoy es, el otro, el otro, ok Ya es Semana Santa hoy, la otra semana Va a estar Jerry de Mara con un super show Un show, un espectáculo único Allí en San Felipe, y aparte es todo bien barato 100 pesos nada más, así que usted vaya hacia el escándalo Escándalo, ¿verdad? Ahí en el escándalo, ahí va a estar Jerry de Mara Así que, la próxima semana Pues, vamos a San Felipe, ¿verdad? La gente que no salió, pues, vamos a San Felipe La próxima semana y vemos al Jerry de Mara Concierto a gusto y todo Así que, lo recomiendo en el escándalo de San Felipe Así que, muchísimas gracias a toda la gente Saludos a Tony Torres, ¿verdad? Que es parte y está apoyando también este gran concierto Y a toda la gente que está siempre apoyando allí al Jerry de Mara Que soy su fan, Jerry, ¿ok? Bueno, ahí está Y bueno, si usted está todavía aquí en Mexicali Que no se fue, que no salieron Váyase mañana adrenalina par O sea, es que si usted quiere brincar con sus chamacos O sea, es el adrenalina par Aquí están las imágenes ya Usted está viendo es un lugar Un parque de diversiones lleno de brincolinas O sea, brincan y brincan y brincan la gente Pero los hijos se pueden subir con los papás O sea, papá, súbete Que su papá está botijón No importa Que si su mamá se parece a la Clarice de Amplia No importa O sea, usted también puede subirse a la señora gordita No importa, no revienta la brincolina Y si su mamá está flaca como esquelética Que mi mamá que con un codo de huila Vaya a romper la brincolina No importa Pueden subirse los papás y los hijos En adrenalina par Que están donde está el centro comercial Plaza Carranza Atrás Exactamente ahí atrás está Adrenalina par Usted va y le dice Oigan, yo soy muy amigo de la maruja y todo Y lo van a tratar excelentemente Así que ellos son los de adrenalina par Y bueno